Claro. Ahí lo que se puede hacer es el esqueleto. ¿Qué están colocando ahora? Están tapando ese esqueleto de metal. ¿Con qué? Son triángulos. Sí, sí, con una chapa. Chapa, fibra de vidrio. Chicos, háganme señas con la cabeza, estoy bien. Fibra de vidrio y chapa de nuevo, ¿no? Así es. Entonces, ellos arman la parte del medio, pegan las dos chapas y se va colocando con una grúa arriba. Empiezan desde arriba para abajo. Miren los trabajadores ahí. Todos trabajadores riojanos, querido. Hay que aclarar esto. Son todos muchachos de la Rioja que han venido poniendo peldaño por peldaño en esta obra. en donde van a ingresar 12.000 personas sentadas. Así es. ¿Sí? En la parte de arriba es. Viste que se ve. Ahora, ahí Marce te va a mostrar de nuevo cómo están trabajando los muchachos porque le quiero comentar un poquito a la gente. Van a ver un circulito chiquito en el medio. Sí. Bueno, ese circulito va a estar al aire, digamos. Va a estar descubierto. Sí. Si vos podés observar, hay como un techito, digamos. Hay como unas columnas que han colocado. Bueno, arriba van a poner un techito. Entonces, esa va a ser la entrada de aire. ¿Sí? Para que pueda circular el aire en esta zona. De todas maneras, y bueno, y a partir del segundo círculo hasta el final, va a estar todo totalmente cubierto por esas chapas y esas fibras de vidrio. Bueno, avanzamos un poquito más, Marce, para mostrarte, Carly. Bueno, acá los muchachos están haciendo el trabajo de los triángulos. Tienen enganchados. Uno dice, serán halas lo que tienen los muchachos en las grúas. No, son los triángulos que suben a los techos. Sí. En estas, digamos, las tribunas están desde el piso, desde abajo, desde la base hasta lo más alto que se pueda. Ahora, son 12.000 personas las que pueden ingresar aquí. Como les quedaba, a medida que iban colocando, armando, digamos todos, les quedaba algunos espacios, ¿qué decidieron los muchachos? Utilizar hasta el final cada uno de los espacios que tenían y construir otras pequeñas tribunas que están también en la parte de uno de los... En el caso, por ejemplo, de que venga un cantante como Luis Miguel, no lo van a meter en el fondo. No es que va a cantar en el fondo. La idea es que se cierre uno de las tribunas que sería la que está recta, nada más, que queda para el lado de la circunvalación. Ahí se cierra, se coloca el escenario y a la vuelta se puede realizar el evento para que todo el mundo lo pueda ver de manera perfecta. En el caso, por ejemplo, de que es un partido de básquet, ahí sí se hace en el fondo. En el fondo. Y es de patín, por ejemplo, bueno, eso de acuerdo al parque, digamos, se va a habituar de acuerdo al espectáculo que se realice. Por eso va a tener un contrapiso nada más esto. Y a medida que se vayan realizando los espectáculos, se lo va adecuando al lugar. Ahora, Carlitos, vos ves que hay algunos huecos entre tribuna y tribuna. ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Qué dijo el gobernador cuando vino a verlo? Y ayer justamente comentaba un poco cuando pasó por acá y dijo, en el medio, atrás de la tribuna, no vamos a desperdiciar ese hueco. ¿Qué pondríamos ahí? Un mini paseo comercial. Ah, qué bueno. Para que la gente que venga de otro lado... Porque, por ejemplo, si viene Luis Miguel, pongamos en el caso, ¿no? Bien, va a venir gente de otras provincias, obvio. Sí, sí, seguro. Y aquí, y por ahí también hasta de otros países, Chile, de cualquier otro. Sí, de verano. Entonces, aprovechamos la parte de atrás, dice el gobierno de la provincia, y vamos a poner algunos comercios atrás para que la gente pueda llevarse algún recuerdo de La Rioja. Eso, digamos, sería en el semicírculo de tribuna. Ahora, vamos para allá ahora, Marcia, a mostrar la tribuna recta, digamos, que ahí hay un hueco bastante grande para abajo. ¿Qué va a haber abajo? Es la pregunta, Carlitos. Bueno, abajo va a estar, en un entrepiso, van a estar los camarines, vivos, obvio. Claro. Todo divino, los camarines, porque imagínate, en caso de que tenga Luis Miguel necesita 100 toallas negras y 150 toallas blancas. Esos pedidos insólitos que hacen. Bueno, para que puedan entrar todas estas toallas, tiene que tener un camarín vivos. Entonces, ahí se va a realizar eso para la gente que venga. Por ejemplo, si viene un equipo de bastes, abajo del camarín se van a poner baños privados y atrás de eso una sala de estar, para descansar, digamos. Y atrás de la tribuna donde nosotros estamos ubicados va a ser como una sala de masaje, de descanso, de relax, en el caso de que haya actividades deportivas. Ahora, por ejemplo, los artistas, vamos a mostrar ahí, Marce, donde está el auto, el auto gris. Ahí es donde va, digamos, en la parte del ingreso de los artistas, se construyó como un túnel. O sea, van a ingresar por un túnel desde la zona, sería de donde sale la avenida a San Francisco. Ah, bien, del otro lado. Claro, del otro lado. Entran por un túnel y desinvoca el túnel justo abajo de la tribuna recta. Y ahí ya llega, digamos, al camarín, a la zona, digamos, para los artistas. Así que, estima, estima que esto, Carlitos, ya en diciembre esté totalmente terminado. Los muchachos están trabajando para eso. Hay cuatro entradas que son las que pudiste ver. En cada una de las esquinas hay un ingreso. Afuera están realizando los muchachos también un contrapiso fabuloso para que la gente no tenga ningún problema de ingreso. Va a haber rampas y también escaleras. O sea, que nadie se va a quedar con las ganas en alguna oportunidad de venir a algún espectáculo en el Superdomo. Bueno.